Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¡Bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Success! Y hoy, por fin, toca jugadas de suscriptores. Vaya perdido, justo me suena el móvil. No pasa nada. Como veis, por aquí abajo, si queréis enviar vuestros clips de mejores jugadas, o jugadas random, o jugadas así, graciosetas, mejoresjugadascaramelo.com. Sin tiempo que perder, ¡vamos! Con esta recopilazao. Let's go, amigos, let's go. En este caso, vamos con Jake, T-W-T, perdón, T-W-T-T, The Walking Dead, ¿puede ser? Pues posiblemente. Voy a hacer un momentillo el móvil, que justo hablan por aquí. Vaya, vaya, vaya por Dios. Vamos a eliminar. Este lo he quedado porque, aparte de tener mucha suerte, también es cierto que se la ha buscado, ¿vale? El tío ha ido ahí a flanquear. Y vaya suertecita también, que justo cuando dispara a ese tercero, se asoma a otro y lo mata de wallbang. Ahí en plan, venga, chaval. Bueno, atravesando, ¿vale? Uno a otro. Mira, este lo he puesto, gente. Ya lo he observado. Es lo he puesto porque, literalmente, la gente está sorda. Lo he sorda, ¿eh? Detrás tiene uno, ¿vale? O sea, no digo que esté sordo él, no, no. Me refiero a los... Mira, están perdidos, tío. O sea, están sordos. Están sordos como una tapia, tú. Sordos como una tapia. Mira, vamos a ponerlo nuevo para que lo veáis, ¿vale? Están sordísimos, tío. No entiendo. Se lo he puesto porque he dicho... Ok. Digo, vale, digo, esto es normal. Vale, sí. Aquí ya está escuchando todo esto. El fuce ni se entera. Va a salvar al compañero. En plan, chico, en un cumple, ¿vale? En un cumplecito. Y como esos, así. Vamos al siguiente. Let's go. Claudio Fachola. Vale, a ver. Sí que he puesto alguna así un poco troll y tal. Ah, vale. Aquí te digo la verdad. Literalmente está blindado, ¿vale? O sea, no lo matan. Vaya pelea de pacos de cuidado, tú. Pon una clema tranquilamente. Este se pone a rematarlo. Nos remata. Se pone ahí mientras está a recargar. Justo. Ah, no, 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 no. O sea. A ver, te digo, Claudio, te la has sacado. Es cierto, te la has sacado, ¿vale? Peleando contra un tío. Te pones a rematar a sus aliados que están ahí tirando en el suelo. Y ahí mientras, pues no puede hacer nada porque el pobre no te da ni una, ¿vale? De locos. En este caso vamos a poner unas vueltas de Fakie, de Montagne, en montaña tope. Esperemos que se haya visto nuestra guía de escuditos y la guía de montaña porque si no, no se la va a hacer, la verdad. No sé, señor. Pero hace unos días me dijisteis que reaccionara a las voces de los personajes en latinoamericanos, ¿vale? Bueno, en español latino, ¿vale? Porque es muy diferente. Yo, de hecho, no sabía que, por ejemplo, Oryx, Caveira, mira, es decir, personajes hispanohablantes tenían voces diferentes en plan, tío, ¿por qué? Pero resulta que en todos los países las voces son totalmente distintas. Qué buena, eh, tío, qué buena. Muy buena. Montaña de agresivo, Fakie, mi tieses, mi enhorabuena, mi congratulación, muy buena. Pensaba que estaba puerta a puerta, no, no. Ah, vale, gente, este lo he puesto porque vaya de rita. O sea, esto es de locos, ¿vale? Que por eso muchas veces digo, ¿qué es esto? ¿Veis estos 11 minutos de vídeo, vale? Esto es una congratulación que he hecho de 11 minutos. Pero, ¿cuántos clips he necesitado para hacer esto? Literalmente, han sido 100 emails, ¿vale? 100 emails, he tenido que ver 100 mensajes para conseguir estos 11 minutos. Que a lo mejor son unos 12, 13, 14 clips. ¿A qué me refiero con ello? Que hay muchos que te envían un enlace para que te descargues un vídeo, lo cual ya os he dicho que no voy a descargar absolutamente nada por los motivos que ya sabéis. Solo voy a ver enlaces a YouTube, ¿vale? Sin descargar absolutamente nada, que estén en buena calidad, que tengan buen, obviamente, buen contenido, porque si vas a mandar una castaña, pues no te lo voy a ver, la verdad. Entre tuyo, sinceramente. Pues dice este, mira este pedazo de jugadas. En plan, tío, está a calidad 360. Está grabado con el móvil a la pantalla. Loco. Y encima está, pues, obviamente sin sonido. Es de locos, la verdad. Os pongo este, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis. Que para hacer estos 11 minutos de vídeo, parece algo sencillo, pero literalmente he estado un buen ratazo, ¿vale? Porque he estado viendo, ya sabéis, el email tal y cual. 100 emails se tienen que ver para hacer esta recuperación. 100 emails, 100 mensajes. Madre mía. Te digo una cosa. Eh, sí, estás muy valiente ahora, muy tal, muy rapidita, ¿vale? Pero, crack, que tenga que entrar delante tuya un bug, porque tú estás ahí un poco cagadito. A ver, a ver, a ver. Titán, titán entre tú y yo, ¿vale? Eh, muy de guay, ¿vale? Muy todo lo que tú quieras, pero, mire, mire, aquí sí, muy piqué a todo. Oh, soy un pro, pero literalmente eres un poco la vergüenza de las asas. Las as main, no dejan que nadie entran ante ellos. Y menos un bug, hombre, qué vergüenza. Jugarda de Jair Badillo. Jugarda, ¿vale? Muy buena jugada. Se escucha, ¿verdad? Se escucha. Se escucha perfectamente. Tiene madre de Champions. ¿Tiene madre de Champions? Es que su madre era muy buena, era católica también. Ah, perro, ¿qué pasó? Lo juegan muy bien, eh. Lo juegan muy safe y, sobre todo, muy, no sé, muy guay, ¿sabes? Lo que no se escucha demasiado en el juego, gente. En su voz es que se escuchan bastante bien y tal, pero el juego no se le escucha apenas, eh. Lo juegan muy safe, muy defensivo, muy esperando a que el enemigo primero actúe y luego... Lo digo, muy bien, eh. Lo he visto, digo, eh. Digo, me ha gustado una defensa ahí bastante... Bueno, no quedaba otro, la verdad. Uno para cinco y el tío se lo hace. Bueno, hago spoiler, ¿vale? Porque si no, pues no hubiera puesto el clip. ¡Echufales a perro! Que lo que voy a decir, gente, que yo pensaba que, por ejemplo, las voces en hispano, ¿vale? En español, ya sea español castellano o español latino, ¿vale? Pensaba que iban a estar todas iguales, pero no. Según parece Ubisoft en cada una de sus Ubisoft pone sus doblajes, tío. Sí, pero también tengo una cosa. Idealmente se ha quedado sin balas ya, ¿eh? Pero yo la mayoría de los clips no los veo enteros, ¿vale? Pero tú... Muy buena tanta actuación de Yare Badinho en este caso como la persona que está hablando, ¿vale? En plan, sí que siento que se traba mucho, tal y cual. Pero al menos a las infos, eso es bastante buena idea. Bastante buena señal, vaya. Vale, acaba de ver a uno. Si tiene que darse vida, porque si no, no va a tiempo. Últimamente, o lo matan ya, o pierden, ¿eh? A la derecha, todo eso. Creo que no va a tiempo, gente. No, no va a tiempo. Mátalo, mátalo. Claro, como matar chip, no va a tiempo. A ver, después de haber visto ya la jugada entera, tal y cual, voy a dar un momento de pausa. Sí, está bien, ¿vale? Ha actuado bastante bien, pero ha actuado muy, muy lento, si os da cuenta. Ha actuado muy lento, muy safe, pero hay que jugar safe durante X tiempo. Por el momento que plantan, no puedes hacer eso, ¿sabes? Aquí, aquí. Bonito. Este me ha molado, ¿eh? Este me ha molado por esta juguina así, todo rapidita. En plan, ¿eh? Uno para cinco se hace de las cuatro con ambas armas, porque si quieres en bala, tal y cual. Qué bien. ¿Veis? Condorito. Menorabuena, chaval, menorabuena. Pero todo, ya sabéis que si tardo mucho en traer este tipo de series, ¿vale? O sea, la serie de juegos de suscriptores, tal y cual, es porque no reciben nada de apoyo, ¿vale? Siempre os digo, gente, reto de 4.000 likes. Y pocas veces me hacéis caso, en plan, ¿vale? Pues no me hacéis caso, pues yo tampoco hago caso a vosotros. ¿Vale? Así que ya sabéis, si queréis que siga trayendo uno a la semana de esto, pues tendréis que llegar al retito de 4.000 likes. Si no se llega, pues no se hace. La verdad, es así de duro, pero la vida es dura. Y más dura es la verdura, pero hay que comérsela, porque es buena para odiante, ¿vale? Y para la salud. Tenemos aquí una capeira. Que está esperando su momento adecuado, 3 para 1. Sabe que lo tiene ahora mismo en cuadrados. Sabe que lo están campeando arriba. Un poco el volumen, porque ese señor no ve la puce que pega tú. Señor, señor Pingu. Bájate la boca, papá. 3 para 4. Aún así se está sentando demasiado en... Se está sentando demasiado en armario, ¿vale? En secreta. Justo tiene el timing del averno, ¿vale? También te digo. Lo va a interrogar, interrogasado. Que sacado. Sabe que tiene alguien encuadrado porque está escuchando el rapper bajar. Vale, lo hace bastante bien. Está arriba. Ahí sabe que no puede moverse porque están campeando... Y nadie pique arriba. Eso, ¿ves? Dice que nadie pique arriba. Muy buena información, compañero. Carnecona. Se llama ese que mata. A la izquierda. Si te digo, verdad. Ahí se delata. ¿Vale? Se ha delatado muchísimo. Y te digo, ha tenido la suerte de que nadie venía detrás, ¿vale? Si no hubiera muerto. Vale. Y el último está en cuadrado arriba que fuce. Ahí sabe. Ese tío no va a bajar. No va a bajar. No. Lo que debería hacer el cabello en este caso es... Meterse en punto de cerrar todas las puertas. Literal, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a estar un minuto y cuarto y lo otro dando vueltas. Seguramente vaya a picarle por mármol. Por esa cara la boya. Se ha tirado por la izquierda. Se ha tirado por la ventana de izquierda. Ahí, izquierda. Vale. Muy buena, compañero. Adrián. Bien jugado. Buen jugado. Vale. En este caso, Oscar lo he puesto porque me ha hecho mucha gracia, la verdad. Y por los tremendazos reflejos. Grande. Madre mía. Madre mía. La MOAB. Nada, 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 nada. Va a gustar su gracia. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Estoy loco. Estoy loco. ¡Estoy loco! Estoy loco. No sé qué he hecho en esta ronda. No sé. Estoy loco. Te digo, ha tenido muy buenos reflejos y ese explicado que ha hecho así. Me ha gustado. Me ha gustado. Ah, sí, bueno. Eso, bueno. Muy buena. Se va. Vale, FBI opendedor. Es como se llama, ¿vale? FBI. También me gusta lo dicho como lo ha jugado este clutchito. Porque lo ha jugado muy safe y sobre todo por algo que ahora veréis, ¿vale? Madre mía. También te digo que jugo a fuzios como nadie, ¿eh? ¡Buf! De locos. Pero te habéis visto que ha disparado a uno en dobles. Ha dejado de disparar porque se ve que no lo mataba. A este le dispara. Sabe que no puede matarlo. Va a otra posición porque sabe que lo pueden rotar por otro lado. Se encuentra con esas dos bajitas. Te digo, muy, muy buena esta decisión. Te digo, o sea, el tema de... ¿Le estoy pegando? Vale, sé que no puedo matarlo. Y si os dais cuenta, no ha recargado entre tiro y tiro, ¿vale? Que es lo que hace mucha gente. Que pega dos tiros y recarga. No. Esta directamente ha esperado a tener dos balas. ¿Sabes ya dónde está? Ahí está. Y justo le hace Wallbang. Lo deja Injo. En este caso es Zofía. La antigua Zofía, ¿vale? Hay clips de hace un mes, ¿vale? Porque, bueno, pues voy un poco para antigüedad y tal. Aquí lo hace muy bien Kirish, Kirish. ¿Y por qué? Pues bueno, vamos a empezar un segundillo. Lo hace muy bien porque lo que le dice el compañero, en este caso Vigil, es... Ahí, ¿ves? Que le marque. Ya que es Oryx. Que le enchufa ahí una buena embestida. Y hagan este clutchéito. Van dos para cuatro, ¿vale? Bomba plantada. Blast vira del pozo. Ha abierto la pared. Oh, vale, perro. Muy buena esa. Te digo, me ha molado mucho por la coordinación que ha tenido. Vale, el último está en church, en inglesia. Qué buena. Bastante, bien, hombre. Bastante. Y al final se hace una rondita. Dos para cuatro. Tres a tres en el marcador. Me ha gustado. Nice. SM Kirish. O Kirish 06. Plan de titán. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bien bonito, bien bonito. Pero todos, justo como he puesto todo esto así. Igual para el siguiente le pongo un pequeño marco al tema de la jugada. ¿Sabes? En sí. Así que, claro, como ya sabéis, muchos son de consola. Y por desgracia, por ejemplo, no sé en Xbox, ¿vale? Pero en PS4... Un segundo, os voy a dejar primero esto. Madre mía, qué pro soy. Madre mía, qué pro soy. Adelante el... Madre mía, qué pro soy. Pum, vale, perro. Esa. Madre mía, madre. Tierra a Dios. El karma, tú. El karma. Bueno, gente, que lo he dicho. Que muchas veces... Bueno, lo hago así porque muchos sois de consola, ¿vale? En este caso hay al... Es que no sé la diferencia entre consola... O sea, entre PS4... Es que no sé. A ver si explico, ¿vale? No sé si en Xbox tú puedes grabar a 720 HD o en 1080. Vale, no lo sé. ¿Qué pasa? En PS4 se puede grabar a 720 sin HD ni leches. ¿Qué pasa? Que si yo estiro ese 720 queda como el culo, ¿vale? Entonces cuando haya un clip de consola se va a ver como el culo porque está estirado, ¿vale? Pero... Si lo hago así, ¿vale? Se ve bien y de fondo pues queda decente, ¿sabes? Perdón, uno versus cinco, ¿vale? Eh, sigue siendo Diego Tajaya, el pro de antes. El que se ha matado el mismo después de... De ese Glamour. Bastante bien. Uy. Qué buena, Titán. Y nada, pues creo que está bastante guay así, ¿vale? Además pongo arriba a la izquierda el tema del nombrecillo. Abajo justo el tema del correo al que tienes que enviarlo. ¿Está subiendo, compañero? Si está subiéndole... A ver, tengo que una cosa. ¡El compañero! ¡Que se calle, papá! Más que la época, si tienes... Porque si tienes la información literalmente... Si tienes la información visual de literalmente la subida, no te voy a estar subiendo porque... ¿Por qué no? Al tiempo de sobra, ¿vale? Vale, ese del mate está literalmente sordo. No escucha... No escucha tres en un burro. Y el otro... ¡Madre, lo mismo! Está sordísimo, ¿eh? Y se la hace... Muy bien, hombre. Muy bien, muy bien. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo. Pero es el mismo que el kill de antes, ¿vale? Pasa que el kill de antes literalmente parecía un hombre de 80 años con esa voz, ¿vale? Parece que se había fumado tres carpetas. Madre mía. De locos, Diego. De locos. Sí, sí. Ah, sí, un 1 para 5. Ah, ¿qué ha pasado? Mi gente, que se acaba James. Yo ni me he dado cuenta. Ya han pasado 11 minutos. Que yo digo, vamos a hacer 11 minutos. Y yo que estaba bastante bien. Pues nada, si queréis que le haga estos videitos más largos, pues simplemente me lo comentáis. Un placer. Un buen rito de 4.000 likes para que siga trayendo esta serie lo antes posible. No más, así que te veo. Adiós. No más, así que te veo.